Hajime Isayama ha regresado a dibujar Shingeki no Kyojin solo por esta ocasión Attack Onita Ha salido a la luz unas nuevas ilustraciones de Shingeki no Kyojin y su universo alterno Este universo ubicado en la época actual y que él construyó a lo largo del volumen 23 hasta el volumen final 34 Donde dejaba estos extras enseñando a los personajes en la era moderna Ahora nos enteramos de muchos secretos o más bien de un detalle muy importante detrás de estas hojas Pero regresemos al punto central En la ciudad natal del creador de la serie se ha levantado un establecimiento de comida En el que se ha incluido un homenaje con Eren, Armin y Mikasa visitando este lugar después de ver la película del final del manga y comiendo Hay datos interesantes como ya te dije Isayama confiesa que no está acostumbrado a dibujar la era moderna actual Por lo que se le dificulta muchísimo retratar los detalles de la modernidad en el manga Que incluso realizar estas ilustraciones le llevó 10 veces más trabajo O sea, más complicado que dibujar y publicar la serie regular Por los detalles de la locación, el fondo y demás Lo cual es bastante curioso por su parte Acá se resume un poco la información de la serie Y claramente no forma parte de la trama ni nada parecido Pero es un extra muy divertido Como él ha regresado a dibujar la historia por una pequeña ocasión Además de que es el cumpleaños de Hanji Y hace poco fue su cumpleaños Por lo tanto tiene un sabor especial En Ita, la ciudad de Isayama se encuentran las estatuas de Eren, Armin y Mikasa Inauguradas cerca de finalizar el manga Estas son fotografías de un amigo llamado Gabo Cuyo canal dejaré por acá Que se acordó del canal cuando visitó la estatua Junto a estas se encuentra también una estatua del capitán Levi Además de que años atrás se entregó uno de los bocetos al mayor de la ciudad De las manos del padre de Isayama Sin duda, esperamos visitarla algún día Ha sido un placer volver a tener noticias de nuestros personajes favoritos Comiendo el pollo frito al estilo colosal Hablando de mangakas y cosas del medio Ha salido también otra noticia distinta pero igual de emocionante Y es que el manga The Berserk va a seguirse publicando O al menos tendrá un último volumen póstumo Después del sensible fallecimiento de su autor Kentaro Miura Se ha anunciado que el volumen 41 saldrá a la venta en diciembre Como a él lo hubiese gustado Y que también se publicará una historia original llamada Dunraki La cual se venía planeando desde hacía tiempo atrás con sus asistentes Esta será la segunda historia alterna a Berserk que tenga Kentaro Miura Después de la grandiosa Gigantomachia Por lo tanto, para celebrar esto También se ha anunciado que se adaptará en un CD de drama El capítulo titulado como Despertar Lo cual suena bastante interesante Vendrá como una especie de ova en la edición especial de este volumen 41 Así como también con esta historia alterna Por lo tanto, por acá también seguimos recordando con muchísimo cariño A Kentaro Miura y a Berserk ¡Gracias!